con boca. Bueno, amigos míos, fíjense que si tú le preguntas a cualquier paleontólogo, sin lugar a duda te va a decir que la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años fue por una sola causa y ninguna otra, porque cayó un meteorito en la península de Yucatán, ¿cierto? En México, está la evidencia del tremendo forado que dejó este meteorito y obviamente la expansión de la radiación y posteriormente el cambio climático que provocó, luego de que esto expandiera, tapara la luz del sol y que solo los mamíferos lograron sobrevivir, fue que los reptiles, ¿cierto? De sangre más fría, sobre todo aquellos de los más grandes, entiéndase de dinosaurios o lagartos terribles, en su traducción literal, no pudiesen sobrevivir. Sin embargo, esta tremenda serie que es conocida ahora con el título de alienígenas ancestrales, varias personas postulan otra teoría, que quizás hubo intervención extraterrestre para deshacerse de ellos, primero porque eran peligrosos, eran depredadores tremendos, o segundo, para darle cabida a la nueva especie que ellos inventarían. Pero vamos primero, ¿qué dice la cátedra? ¿Por qué hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios? Simplemente por lo siguiente, corre gráfica por favor, dice así, la teoría de la extinción de los dinosaurios, la aceptada en toda academia, propuesta por Luis Walter Álvarez en el año 1981, la extinción habría sido consecuencia de la caída de un gran meteorito hace 65 millones de años, y la prueba de esto es un cráter de 180 kilómetros de ancho formado en la península de Yucatán de México, ¿ok? Eso es lo que se acepta. Parte de la recreación, muchas de las que se han hecho, la podemos revisar por favor, señor director, tiene que ver con que el impacto de este meteorito entrando a la tierra levantó, obviamente, una gran cantidad de agua, de oceánica, evaporizada, que terminó cubriendo, obviamente, los cielos, esto impidió la luz del sol, no se pudieron alimentar los animales más pequeños, que eran, obviamente, la base, el sustento alimenticio de los dinosaurios, fueron los primeros en caer, y aquellos mamíferos más hábiles que lograban esconderse y que tenían una inteligencia mucho más propicia, lograron sobrevivir hasta el día de hoy. Esto es lo que dice la cátedra, esto es la teoría acertada, pero incluso todos ellos aceptan que hay una gran cantidad de cabos sueltos que no pueden explicarse. Por ejemplo, ¿por qué todos los dinosaurios murieron y son los dinosaurios cuando hoy en día hay descendientes de los mismos? Algunos hablan incluso de los pájaros. Atención, si es que esto ocurrió así, ¿por qué sucede entonces lo siguiente? Escuchemos a Eric Von Daniken. Según la teoría de la evolución, los dinosaurios se extinguieron hace unos 60 millones de años. En primer lugar, se ha especulado mucho sobre la razón. Se dijo que tal vez se trataba de un impacto causado por un meteorito, pero de ser cierto, ¿por qué sólo habrían muerto los dinosaurios? Todos los animales de la Tierra deberían haber muerto por el impacto de un meteorito y ese no es el caso. Entonces la pregunta es, ¿por qué sólo los dinosaurios se extinguieron? Pero si el asteroide no se desprendió de Baptistina, ¿de dónde vino? ¿Es posible, como creen algunos teóricos de los antiguos astronautas, que el objeto pudiera no haber sido un asteroide, sino un arma extraterrestre? Tal vez la extinción fue provocada por extraterrestres avanzados, que podrían haber usado algo específicamente para destruir a los dinosaurios. En 1980, el físico Luis Álvarez descubrió una fina capa global de sedimento de casi 65 millones de años de antigüedad. ¿Según? Ok, ¿qué entendemos acá? ¿Por qué sabemos o por qué se acepta que fue un gran asteroide que impactó con nuestro planeta y que fue lo que cambió climáticamente, además de la radiación que arrojó, que es lo que el culpable de haber hecho extinto a todos los dinosaurios? Es por el iridio. El iridio, obviamente, es un componente que viene desde afuera y que solo pudo haber sido diseminado a partir de un agente extraño viniendo del cosmos y que logró chocar con nuestro planeta. ¿Ok? Atención. Sin embargo, y aquí comienzan obviamente las teorías más alocadas, hay que entender, como decía Jorge Luis Borges, la realidad puede ser muy fome, pero las hipótesis no tienen por qué hacerlo. No tenemos que rechazar todo de cuajo, sino más. Él decía que finalmente el iridio también puede ser consecuencia de otra cosa. De por ejemplo, las explosiones atómicas, entre otras cosas. Mucha atención porque este segmento del video intenta demostrar o probar que quizás esta eutanasia de los dinosaurios fue claramente organizada, programada y selectiva. Atención. En 1980, el físico Luis Álvarez descubrió una fina capa global de sedimento de casi 65 millones de años de antigüedad, que contiene altos niveles de iridio, un elemento que no se encuentra naturalmente en la Tierra. Ese material probablemente vino de un asteroide, podría haber venido de un cometa, pero sin duda provino de algún lugar del sistema solar, más allá de la Tierra y la Luna. Algunos investigadores creen que el iridio es depositado en la Tierra por cuerpos celestes como meteoritos, cometas y asteroides. Pero este raro elemento también se puede introducir en la atmósfera como un subproducto de algo más. La precipitación de una bomba nuclear. Algunos estudiosos apuntan a la evidencia hallada en los huesos recuperados de estas criaturas extintas. La mayoría de la gente no sabe que muchos de los esqueletos del tiranosaurio Rex, que se exhiben en museos en todo el mundo, están pintados con una pintura muy específica. La razón por la que se tuvieron que pintar es porque descubrieron que estos huesos eran muy intensamente radiactivos. Tres cosas que no quiero dejar pasar a partir de este segmento. Primero, el iridio no es propio del planeta Tierra, tiene que venir de afuera. Entonces se acepta la teoría del meteorito que hizo extinta la vida de los dinosaurios. Pero conforme el hombre fue evolucionando, y desde las cavernas hoy día se convirtió en el homus tecnológico, porque somos una raza evolucionada, que viene del simio, pero que puede operar tecnología, logró crear, entre sus principales horrores, por ejemplo, la bomba atómica. Y solo entonces descubrieron que cuando uno detona una bomba de estas características, se generaba iridio. Por eso el hombre podía generarle espontáneamente algo que no era propio de nuestro planeta. Lo más curioso es que cuando los primeros dinosaurios comenzaron a armarse, como en el Museo de Historia Natural, que está en la quinta normal, etcétera, etcétera, se dieron cuenta que hasta el día de hoy están pintados, están cubiertos con una capa muy parecida al plomo, porque eran radiactivos. Vale decir, se encontró y se notó y se certificó que muchos de los tiranosaurios, principalmente, que curiosamente era el más temido de los dinosaurios en sí, fue asesinado por radioactividad. O sea, casi como si, rechazamos la teoría del meteorito, como si hubiera sido expuesto una bomba atómica. Es por eso que la gente que lo va a ver al museo, para que no se contagie de estas emisiones de radio, pudiera, obviamente, verlos tranquilamente. ¿Por qué ellos van a querer, por qué los extraterrestres quisieran matar a los dinosaurios? ¿En qué les afectan ellos a su mundo, en el fondo? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la idea? La verdad es que hay dos teorías. La primera es que cuando ellos se encuentran con este planeta, ricos minerales que podrían explotarlo en términos de agricultura, un largo, etcétera, se dan cuenta de que es un lugar hostil, porque existen estos lagartos gigantes, estos dinosaurios que son carnívoros y que podrían, cualquier cosa, digamos, que tenga al menos un quinto de su tamaño, lo atacarían de inmediato. Nosotros somos peligrosos para los extraterrestres, me imagino. No, 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 no. Los dinosaurios. Imagínate. Se los devoran. Entonces, esa sería la primera teoría. La primera teoría, entonces, quiere decir que representaban un peligro a la hora de conquistar y repoblar este planeta. Y la segunda tiene que ver con lo que explica el documental. Atención. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que su desaparición puede tener una conexión a otro mundo. Estamos especulando y hemos visto la ciencia intentando encontrar respuestas. ¿Cómo desaparecieron los dinosaurios? Es una pregunta para lo que la ciencia no tiene respuesta. Es posible que los extraterrestres pudieran haber querido cambiar a los dinosaurios por una especie más inteligente hecha a su semejanza. Y la Tierra era el lugar perfecto para hacerlo. Y tiene una tercera hipótesis. ¿Cómo para conseguir mano de obra? En muchos, perdón. ¿Cómo para conseguir mano de obra también? También, que ya habíamos explicado que por eso crearon al hombre. Entonces, quizás los reptiles presentaban quizás no un problema para ellos, ya que tenían la tecnología para repelerlo, pero sí, obviamente, para su nueva creación, que eran los humanos que necesitaban que se dispersasen. Por otro lado, qué curioso, si varios textos sagrados antiguos que tratan de explicar a su manera, de forma primitiva, fantástica, épica, la creación del hombre, y hablan de serpiente, quizás extinguieron los dinosaurios porque lo ocuparon para mezclarlos con los humanos o con los simios para crear, digamos, esta raza a la cual se ha apuntado Bessalonunaki, reptilianos, Yulargo, etc. Si ustedes no quieren poner todos los datos arriba de la mesa, podríamos decir todo calza, pero también, como decimos por acá, usted decide. Maestro. La pregunta es, muy bien. ¿Se quedó con una pregunta en el tintero? Sí, si quiere, él me lo puede. Pregunta, todavía hay tiempo para la pregunta. Es que no me cuadro, si tiraban una bomba atómica, igual morían todos los dinosaurios, ¿no? Igual que un meteorito. Exacto. Entonces, ¿por qué como sobrevivientes? Porque parece que había una selección solamente para este tipo de criaturas. Como que los apartaron, se los llevaron, tiraron la bomba atómica y ya. Exactamente, y después una recuperación del planeta, en donde solo sobrevivieron las especies que ellos mismos mezclaron. No, no, no.